Dios, diga conmigo, luz resplandeció sobre ellos que esa luz resplandezca todos los días también en nosotros la iglesia, el pueblo del Señor, nosotros los escogidos de Dios los redimidos con la sangre de Jesucristo nosotros también que la luz de Dios resplandezca todos los días en nosotros Amén, puede tomar su lugar, gracias Señor ¿Cuántos están contentos esta mañana hermano? Ya estamos en el mes de diciembre, déselo al Señor si le va a aplaudir y está contento y está feliz, pues apláudale al Todopoderoso Gracias Señor, gracias Señor El tema que voy a compartir en este primer domingo ya del último mes de este año se titula La Luz de la Navidad ¿Cómo están hermanos? Estamos ya en la recta final en el último mes del año 2023 y que pronto se ha pasado el tiempo hermano ¿Verdad? Pero en este mes de diciembre todo es bullicio las luces resplandecen, las calles están adornadas y la casa más hermosa y la casa más humilde tiene por ahí algunas luces que iluminan El mes de diciembre es un mes de luz por todos lados que usted mire las tiendas, la calle, las casas donde usted ponga su vista, sus ojos usted va a mirar la luz luces especiales que adornan las casas y los negocios Celebramos la Navidad en este mes el nacimiento de Jesucristo la natividad el nacimiento de Jesús un cumpleaños muy significativo y muy importante hermanos es la Navidad del Salvador del mundo del que salvó toda la humanidad y el que seguirá salvando a todos aquellos que crean en Él Jesucristo el Hijo de Dios pero quiero aclarar esta mañana para los que no saben esta celebración es una de las más importantes sino la más importante una de las más importantes en todo el mundo hermano más que Semana Santa casi en todas partes del mundo se celebra la Navidad casi en todos lados y es una gran celebración hermano si usted vuelve atrás los años y se va hasta el año cero ahí aparece Jesús en el año cero para darle vida a este mundo y que los años transcurran como han estado transcurriendo dos mil veintitrés años esta celebración es considerada una de las más grandes y también la más respetada el mundo respeta esta fecha la mayoría estoy hablando en términos generales se celebra en todos casi en todas las naciones y en todos los pueblos cuentan que en la primera guerra mundial del 1914 no la segunda guerra no, la primera guerra mundial el siglo pasado 1914 el día 24 de diciembre del 1914 y estaban cuatro naciones guerreando entre sí en esta primera guerra mundial estaban los los belgas estaban los franceses los ingleses y los alemanes todos estaban en sus trincheras perpetuados ahí tirando disparando sus rifles disparando lanzando sus granadas estaban en plena guerra y era el 24 de diciembre del 1914 de repente un alemán de los que estaban ahí de los soldados en su idioma alemán comenzó a cantar y a entonar noche de paz en medio de la balacera cuando lo oyó el que estaba enseguida dejó de disparar y comenzó también a cantar y luego el otro y el otro y luego todos los alemanes dejaron de usar sus armas y estaban probando la melodía noche de paz noche de paz noche de paz noche de paz de repente los franceses los belgas los ingleses también dejaron de disparar dejaron caer sus armas al suelo y comenzaron también a cantar esto lo está en la historia esto lo puede corroborar y todos estos cuatro enemigos comenzaron a cantar noche de paz de repente uno de los líderes dijo vamos a hacer una tregua de 24 horas de no guerra y se pusieron de acuerdo y aquella noche del 24 de diciembre de 1914 se pospuso la guerra por 24 horas y empezaron a celebrar cada uno en su lengua el francés en su lengua el inglés en su lengua el belga en su lengua y el alemán en su lengua y empezaron a disfrutar de un día de descanso dejaron sus rifles tirados en el suelo abandonaron sus granadas sus armas de guerra se olvidaron del enemigo que tenían enfrente y comenzaron a cantar esa canción todos y a pasar un día de 24 horas de paz en ese momento de conflicto y de guerra esta celebración de navidad es bien importante noche de paz que es lo que nos trae cada navidad paz al corazón amor al corazón recuerdos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros pero trae esperanza porque cada vez que llegamos a la celebración del cumpleaños de navidad de nuestro señor jesucristo trae a nosotros esperanza y nosotros decimos la próxima navidad va a ser todavía mejor que esta y empezamos a tener esperanza de algunas cosas venideras pensando solamente en un Dios que contesta la petición y el deseo del corazón de todos nosotros déselo fuerte esta mañana al señor porque lo que nos trae la navidad es paz amor y esperanza la navidad es una celebración que trae mucho esplendor muchas luces por todos lados hermanos esas luces nos hacen recordar aquella gran luz de aquella gran estrella que daba su luz para guiar aquellos hombres que venían del oriente para ver quien era Jesús para conocer a Jesús y nos trae a la memoria aquellos ángeles que cantaban aquellos pastores que en aquella aparición que vieron aquella grande luz se gozaban y meditaban y cantaban y se deleitaban porque estaban prestos para conocer al Mesías al Hijo de Dios que había nacido y la estrella era la que guiaba aquel grupo de personas y cantaban Hosanna y cantaban tantas canciones y le daban gloria a Dios Hosanna en las alturas gloria a Dios en las alturas había nacido el Salvador el gran profeta Isaías capítulo 9 verso 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas lo acabamos de leer vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos cuando usted lee esta escritura se la voy a leer una vez más el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos pareciera que el profeta Isaías el gran profeta de Dios está hablando de nosotros porque dice los que andaban en tinieblas donde andábamos nosotros donde estábamos nosotros antes de que nosotros abrazáramos la fe en Jesucristo y conociéramos en persona o sea personalmente con nuestra fe al Hijo de Dios que vino a salvarnos vio gran luz Jesús es la luz del mundo Jesús es la luz que ilumina todo me encantan esos anuncios déselo al Señor me encantan esos anuncios que dicen la razón de esta estación de Reason for Decision es Jesús porque la razón de este mes de diciembre de esta navidad siempre va a ser Jesús siempre y dice los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos no teníamos esperanza éramos gentiles somos gentiles no éramos judíos estábamos en tinieblas pero una luz resplandeció la luz de Cristo que bajó del cielo a esta tierra para darnos esperanza a nosotros y también tener los mismos los mismos las mismas bendiciones que el pueblo del Señor que el pueblo escogido el pueblo hebreo o el pueblo judío Mateo el escritor del evangelio de Mateo dice el pueblo Mateo 4 16 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció pareciera que está hablando de nosotros hermano porque los judíos lo rechazaron los judíos no quisieron saber de él del Mesías que nosotros conocemos ellos siguen esperando al Mesías nosotros ya lo tenemos aquí en el corazón cuánto le dan gloria al Señor nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón gloria al Señor segundo de Corintios el apóstol Pablo hablando capítulo 4 verso 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo hablando de lo mismo no sé si usted es curioso y se ha puesto a pensar en lo maravilloso que es la luz usted puede estar en un cuarto bien oscuro en un lugar bien oscuro puede abrir sus ojos todo lo que quiera y no va a haber nada solo oscuridad los puede abrir cinco veces y no va a haber nada solo oscuridad y así está el mundo hermano en la oscuridad no puede mirar la gloria de Dios no puede mirar al salvador del mundo no puede mirar la gracia del Señor la gracia de Dios que ha venido a esta tierra para darnos del amor de Dios a todos los seres humanos independientemente del color que seamos o de la lengua que nosotros hablemos pero llegó la luz y todo cambió llegó Jesús a este mundo aquella luz que venía alumbrando desde el cielo y todo cambió hermano millones y millones de seres humanos han cambiado por causa de Jesús sus vidas han sido transformados y han cambiado su matrimonio han cambiado su vida han dejado el pecado han dejado la droga han dejado el alcohol por causa de esa luz que resplandeció por eso la luz de la Navidad es muy importante porque la Navidad no es una palabra es Jesús es Natividad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo déselo fuerte esta mañana gloria a Dios que la luz de la Navidad todo lo ilumina todo y no hay oscuridad que pueda resistirse a la luz de Dios sin esa luz todo es oscuridad y desorden cuando Dios creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y lo primero que Dios hizo dijo fue a la luz sea la luz y fue la luz todo se puso en orden Dios puso todo en orden y hoy nosotros disfrutamos de lo que nos da esta tierra vivimos de lo que esta tierra produce gracias a nuestro Dios que es tan grande cuando la luz de Jesucristo entra en el corazón de nosotros todo se ilumina todo aquello que estaba oscuro empieza a ser iluminado todo aquello que era pecado empieza a desaparecer porque la luz del Señor la luz de Cristo desaparece el pecado y la maldad de nosotros y nosotros comenzamos a ser personas que pensamos de otra forma y hablamos de otra manera porque la luz de Jesús ilumina ahora nuestro corazón y nace Jesús en un pesebre quizá muchos de ustedes no saben o no conocen un pesebre un establo y ahí nace en una manera bien humilde el Salvador del mundo el Hijo de Dios nace en un pesebre no le entra a usted la curiosidad que nos quería enseñar Dios que nos quería enseñar Dios con esa humildad en medio de tanta soberbia tanto orgullo y tanta prepotencia en el mundo nace Jesús de una manera muy muy pero muy humilde y dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos literalmente así dice la palabra del Señor que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos para que usted y yo tuviéramos todo y aquí cabe preguntar por qué fue así por qué sucedió de esa manera por qué no vino rico por qué no vino rico para comprar lo que Él quisiera no vino rico Jesús hermano vino pobre para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos porque Él no quería comprar el alma de usted y la mía con dinero Él quería comprarla con su sangre preciosa Él quería comprarla en una cruz dando su vida en el calvario por toda la humanidad a precio de sangre porque porque Él sabía que toda la riqueza del mundo no era suficiente para pagar el alma de un ser humano por eso dio su propia vida derramó su propia sangre y se hizo sacrificio como un cordero inmolado para que todos nosotros alcanzásemos la salvación por eso se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos 2 Corintios 8 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Jesús cambia el concepto humano y paga con su sangre el precio de cada alma el precio de cada uno de nosotros cuantos pueden darle gloria de esta mañana el precio de cada uno de nosotros Jesús lo compra precio de sangre hay muchas cosas escondidas en esto de la humildad de Jesús del Hijo de Dios cuando vino a esta tierra que nos causan asombro y nos causan admiración y a veces curiosidad hermano pero déjame decirle Jesús nace en un pesebre en un establo y ahí Jesús nos muestra su amor que vino a este mundo se hizo pobre para que nosotros tuviéramos todo y ahí nos muestran ese pesebre su amor más delante Jesús en una cruz nos muestra la salvación y la vida eterna y al resucitar Jesucristo nos muestra su gracia para que nosotros recibamos lo que no merecemos déselo fuerte al Señor de esta mañana para que nosotros recibamos lo que no merecemos Jesús es la Navidad Jesús es la luz de la Navidad Jesús es el esplandor Jesús es la estrella de la mañana Jesús es todo dice que allá en el cielo allá en la eternidad no habrá necesidad hermano ahí va a estar Jesús alumbrándolo todo Él va a ser nuestra luz por toda una eternidad Jesús es el hombre de hoy que nosotros celebramos en este mes de diciembre el ser humano que bajó del cielo el Hijo de Dios que se encarnó para enseñarnos que no hay otra luz que pueda quitar la oscuridad de nuestras vidas más que la luz de Cristo estás en problemas estás metido en muchas situaciones difíciles no sabes cómo salir parece que todo está oscuro déjame decirle hay una luz encendida que nunca se apaga es la luz de la Navidad de Jesucristo esa luz que siempre permanece porque esa luz echó fuera toda tiniebla y nos saca adelante de cualquier situación en el pesebre Jesús nos muestra su gran amor en la cruz Jesús nos regala la salvación y la vida eterna y al resucitar Jesús no solo nos da esperanza sino que nos da de su gracia nos regala algo que no merecemos este día hermanos ninguno puede levantar la mano ni su servidor y decir que yo merezco este día es por la pura gracia de Dios que hoy estamos respirando que estamos vivos que estamos en una iglesia que estamos en este lugar es la pura gracia de Dios la pura gracia de Dios así es que en esta mañana hermanos feliz Navidad feliz cumpleaños a nuestro Salvador feliz cumpleaños el que dio su vida en una cruz del Calvario porque Jesús es la luz del mundo y seguirá siendo la luz hasta la eternidad por los siglos de los siglos amén aquí en la tierra y allá en el cielo y en una eternidad Jesús seguirá brillando seguirá siendo nuestra luz y nuestro todo para todos nosotros gracias Señor gracias Señor póngase de pie esta mañana y vamos a cantar un canto